Muy buenos días, espero buenos días o buenas noches, depende del horario que ustedes me estén viendo en estos momentos. Hoy nos encontramos en la sesión de estudio de Práctica TES y vamos a realizar la sesión número 5, que habla sobre las y los usuarios vulnerables. Muy bien, este es un tema que teníamos pendiente porque les recuerdo que estuvimos con este temporal de lluvia y viento que lamentablemente nos dejó sin conexión eléctrica, sin internet y por supuesto teníamos estas clases pendientes. Ahora va a estar grabada en su cuenta premio para que usted la pueda revisar justamente en este momento que usted me está viendo ahora. El capítulo que nos queda o lo que nos faltaba ver tenía que ver con las y los usuarios vulnerables. Les recuerdo a todos y a todas que estamos estudiando del libro para la conducción en Chile. Estamos estudiando con el nuevo libro de conducción, pero también, ¿por qué lo estamos estudiando así? Porque queremos que se den cuenta que hay muchas cosas que son completamente iguales. Les recordamos que la mayor parte, casi el 90% del libro del conductor, es igual al libro anterior que ustedes estaban estudiando. Entonces nosotros hoy día estamos estudiando para verificar claramente que sea así. También vamos a darnos cuenta que el lenguaje que tiene este nuevo, este libro para la conducción en Chile, es un lenguaje que es bastante más comprensible. Así que créanme que les sirve, les va a servir mucho, mucho, mucho a ustedes. Vamos a un momento. Entonces, vamos a ver cómo está este tema en particular que habla sobre la y los usuarios vulnerables. Bueno, el cambio más significativo, también uno de los cambios que tiene este capítulo, es justamente el título. Antes se llamaba solamente usuarios vulnerables. Hoy se especifica y se llama las y los usuarios vulnerables. Vamos a comenzar. Si bien todas las personas usuarias de las vías públicas están propensas a sufrir algún tipo de siniestro, hay ciertas personas que son más vulnerables. Estas corresponden a niñas y niños, peatones en general, particularmente personas mayores, ciclistas, motociclistas, entre otras. Peatones, ciclistas y motociclistas, junto con los pasajeros, representan casi la mitad de víctimas mortales por causa del tránsito en el mundo. ¿Qué nos dice sobre los peatones? En Chile, los atropellos representan aproximadamente el 15% de los siniestros, sin embargo, las personas atropelladas fallecidas en siniestros corresponden aproximadamente al 28% del total de fallecidas. La alta siniestrabilidad de estas personas usuarias de las vías se relaciona con su comportamiento en la zona de incertidumbre, es decir, aquel espacio que las rodea cuando circulan por la vía. Estas personas tienden a moverse de forma más impredecible que el red. Por ello, una persona conductora encuentra más difícil anticiparse al comportamiento de las y los usuarios vulnerables. Además, las y los peatones suelen cometer muchas infracciones, entre las que destacan descender sorpresivamente a la calzada y cruzar de manera indebida. Es decir, no utilizar los pasos peatonales, pasarelas o no respetar los semáforos. Sumado a este comportamiento, hay que conocer otras tecnologías. Muchas personas escuchan música por audífonos a modo tal que se encuentran aisladas acústicamente de todo lo que les rodea. Otras caminan pendientes del celular y con seguridad prestarán más atención a este que al tránsito. Es probable que puedan descender a la calzada sin mayor cuidado. Tenga mucha precaución. Usted como persona conductora siempre debe estar alerta y anticiparse a las posibles infracciones de las y los peatones. Si conduces por la pista izquierda y ves que en la pista derecha hay un vehículo detenido antes del paso de cebra, debes disminuir la velocidad y prepararte para detener tu vehículo, ya que podría haber peatones que han comenzado a cruzar. Al pasar cerca de un bus detenido en una parada, debes disminuir tu velocidad, ya que un peatón podría aparecer sorpresivamente en la calzada, delante o detrás del bus o corriendo para subir a este. Considera que los peatones pueden salir repentinamente detrás o delante de los vehículos estacionados. Estos probablemente no te han visto. De vuestra consideración hacia las y los peatones, conduce con cuidado y baja la velocidad. Cuando los hay acerca, especialmente en calles comerciales, muy concurridas, áreas residenciales, cerca de establecimientos educacionales y carros de venta o tiendas móviles o cuando atraviesas por pequeños poblados. Ante la presencia de personas ebrias, conduce a tu velocidad. Reduce tu velocidad, perdón. Es mejor darles preferencia que provocar un siniestro. Ten presente que las personas pueden sufrir algún tipo de impedimento que puede ser visible o invisible. Así, un peatón puede tener lesiones en la visión, en el oído, dificultades para desplazarse. Quienes sufren en algún impedimento no tienen la obligación de mostrar. Por ello, reduce tu velocidad cuando sospeches que un peatón pueda tener problemas de algún tipo. Maneja con cuidado y demuestra consideración hacia las personas mayores o en situación de discapacidad. En general, las vías no están adaptadas para este tipo de usuario. Dales tiempo para cruzar y no asúmalas que las personas pueden escuchar tu vehículo, pueden tener dificultades auditivas. ¿Qué pasa con las personas de edad avanzada? Fíjese que todo lo que acabamos de leer anteriormente tiene que ver justamente con lo que ya estaba en el libro del conductor, pero está redactado con otras palabras. ¿Qué? Las personas de edad avanzada, como persona conductora debe mostrarte especialmente respetuosa. Ante este tipo de peatones, considera que sus tiempos de movilidad pueden ser reducidos, además de otras dificultades que deben enfrentar. Para poder tener consideración con las personas mayores, es importante que conozcan los principales problemas que se encuentran en la vía pública. Primero, exceso de ruido en el ambiente, lo que puede dificultar su audición. Dificultad para apreciar la velocidad de los otros vehículos. Menor movilidad y reacciones más lentas. En ocasiones existe dificultad para distinguir bien los colores del semáforo. Escasez de pasos peatonales en determinadas zonas. Las calles pueden resultar demasiado anchas para cruzar y pueden estar mal iluminados. Una persona puede necesitar, atención, esto es lo mismo del otro libro, hasta cuatro segundos más que una persona joven para cruzar una calle de 16 metros de ancho. Pueden tener problemas con la orientación cuando no conocen bien las calles. Una persona mayor, al cruzar la calle, podría devolverse antes de alcanzar la vereda o detenerse en la calzada. O podría no estar atenta al tránsito y descender inesperadamente a la calzada. Por otro lado, debes saber en general que las personas mayores que conducen un vehículo poseen gran experiencia al volante, son prudentes al conducir. Sin embargo, las alteraciones psicofisiológicas que se van produciendo al avanzar la edad, las cuales pueden afectar las capacidades en la conducción. Claramente, existen alteraciones que pueden, por ejemplo, afectar la reacción, por ejemplo, ¿verdad? El deterioro de las capacidades psicomotoras necesarias para la conducción puede suponer, por ejemplo, pérdida de fuerza al momento de frenar, peor manejo al volante, disminución de la capacidad para mantener la tensión, procesamiento más lento de la información en la vía o un aumento en el tiempo de reacción. Para esto, muchos adultos mayores tienen más riesgo de sufrir siniestros en situaciones de tránsito complejas que exigen una respuesta rápida. Sin embargo, en situaciones donde existe tiempo suficiente para reaccionar, tienen los mismos problemas que otras personas más jóvenes. Por ello, hay que darles tiempo suficiente y no presionarlos a actuar. ¿Qué pasa con los niñas y niños? Muchos siniestros ocurren cuando las niñas y niños cruzan repentinamente la calle corriendo. Este grupo etario no suele ser consciente de las condiciones y riesgos del tránsito, por ello es necesario que como persona conductora tomes en conocimiento alguno de los comportamientos y prevengas situaciones peligrosas. Es tu responsabilidad que no ocurra un siniestro. Cuando hablamos de tu responsabilidad, estamos hablando de tu responsabilidad como conductor. Debes saber que niñas y niños tienen una estatura pequeña, por eso con facilidad pueden ser no vistos cuando juegan detrás de un vehículo estacionado. No tienen su vista completamente desarrollada. La vista no se desarrolla completamente hasta los 15 años de edad. Su campo visual es limitado y ven solo una cosa a la vez. En este caso, los niños no quiere decir que no vean. Ellos sí ven. Pero en este caso, claramente que hay órganos que se van desarrollando a medida que van creciendo. Además, súmale a esto que ellos están sumamente distraídos, están mirando nuevos colores, nuevos lugares, etc. Entonces, también tenemos que sumarle aquí. Actuar impulsivamente, hacen lo que necesitan sin pensar en las consecuencias. Juegan siempre todos un juego, no consideran que el tránsito pueda ser algo peligroso. Tienen dificultad para juzgar la distancia y velocidad. Y comienzan a actuar con seguridad en el tránsito entre los 9 y 12 años de edad. ¿Qué quiere decir eso? Que comienzan a tener mayor sentido del autocuidado. Más abajo está... Lo que pasa es que este capítulo está ordenado de manera distinta que el otro, pero es la misma información. Lo que pasa es que tiene distinto orden. Los vehículos atracción animal. Presta atención cuando en un camino o carretera te encuentras con alguien montado a caballo o con una carreta. Y prepárate para reducir la velocidad. Si la persona va en igual dirección que la tuya y al mismo tiempo vienen muchos vehículos en contra, no te acerques demasiado y espera hasta que los vehículos hayan pasado para adelantarle. Mantén una distancia lateral prudente. No hagas señales luminosas o acústicas ni aceleres el motor en cercanía de animales ya que estos pueden asustarse fácilmente y provocar una situación de riesgo. ¿Qué sucede con los motociclistas? Los motociclistas son un medio de transporte utilizado con mayor frecuencia. Esto puede deberse a las ventajas que ofrece su movilidad y tamaño reducido. Pese a sus ventajas, la falta de carrocería produce que los siniestros sufridos en este tipo de vehículo resulten fácilmente fatales. la probabilidad de muerte es mucho más alta en este tipo de vehículo que en uno cerrado o de mayor tamaño. ¿Son frecuentes las colisiones que se producen en intersecciones? Con la participación de motociclistas, por esta razón, debes tener especial cuidado al acercarte a los cruces, ya que por las altas velocidades en que se suele conducir con estos vehículos, resulta difícil percibirlos a tiempo. Como persona conductora de automóvil, ten especial cuidado con las motocicletas, pues estas son pequeñas y difíciles de ver. Considera también la presencia de triciclos motorizados de carga que suelen circular a una velocidad reducida y en general no cuentan con carrocería para proteger a quien lo conduce. Las personas ciclistas se entiende yo creo que aquí todos nosotros somos entre bueno, peatones somos, pero muchos de nosotros podemos ser ciclistas también, ¿verdad? Se entiende como persona ciclista toda aquella que ocupa algún ciclo para transportarse, ya sea atención, bicicleta, un scooter, esto es nuevo, ¿ah? Porque antes en el otro libro solamente se hablaba de la persona que montaba una bicicleta, en este caso cuando hablamos de personas ciclistas hablamos de una generalidad, no solamente estamos hablando de los que montan una bicicleta sino que también de los que andan en scooter, de los que andan en patines, entre otros. Todos estos vehículos deben transitar bajo la normativa de tránsito, debes tener en cuenta que la micromovilidad cada día es más habitual, por lo que es fundamental aprender a convivir con distintos ciclos. Ten en cuenta que tu vehículo cuenta con una infraestructura diseñada para absorber el impacto en un siniestro de tránsito, en cambio las personas ciclistas no cuentan con esta carrocería sino que el cuerpo es el que tiene que recibir el mayor impacto. El elemento de seguridad principal de las y los ciclistas es el casco, este reduce hasta tres veces la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza, las cuales son las de mayor importancia en caso de atropello. Ante la presencia de ciclistas, ¿qué tenemos que hacer? Al pasar con tu vehículo cerca de una persona ciclista, la normativa indica que debes dejar un espacio lateral de al menos 1,5 metros, ya que esta podría desviarse o tambalear. ello puede ocurrir con mayor probabilidad cuando existe viento fuerte o en subidas a causa del mayor esfuerzo desarrollado al pedalear. Ante la proximidad de una persona ciclista en la acera, mantén atención ya que no podría nuevamente, ante la proximidad de una persona ciclista en la acera, mantén atención ya que podría no verte e incorporarse la calzada sin previo aviso ya que está claramente la distancia entre un ciclista y un automovilista, ¿verdad? Cuando cruces detrás de una persona ciclista debes prestar atención ante los cruces ya que esta podría no querer virar olvidando la señal. No adelantes a una persona ciclista antes de un cruce y especialmente si vas a virar a la derecha. Espera que no, que esta haya pasado la intersección. Recuerda que al virar pierdes tu preferencia. Ten presente que los ciclos no tienen espejos retrovisores. Tu vehículo cuenta con puntos ciegos donde es posible que no notes la presencia de una persona ciclista. Ten especial cuidado con estas zonas. Recuerda que una persona ciclista también puede utilizar un cruce peatonal para cruzar una intersección. Si es de noche o la visibilidad ha disminuido ten especial cuidado. No siempre circulan con luces que permitan verles oportunamente. Aquí en este capítulo en particular el libro para la conducción en Chile ha hecho este complemento que es bastante bueno. ¿Por qué? Porque justamente en clases siempre me preguntaban profesora ¿qué pasa con los que andan en scooter? ¿Qué ley rige? ¿A quiénes corresponde? ¿Tienen que tener se regulan? ¿Ellos están regulados bajo la ley o no? La verdad es que aquí lo deja bastante claro. Muy bien. Además estas señales claramente también aparecen nuevas en este libro. ¿Cuál es la señalización de maniobras que deben utilizar las ciclistas para comunicarse? Mano abajo disminución de la velocidad o de tensión brazo izquierdo extendido hacia abajo viraje a la derecha brazo izquierdo en ángulo recto hacia arriba brazo derecho extendido horizontalmente viraje a la izquierda brazo izquierdo extendido horizontalmente. En este caso claramente es la señalización universal que debemos conocer. Recuerda que como persona conductora de un vehículo motorizado no puedes circular detenerte ni estacionar en las ciclovías. Si tuvieses que bajar de tu vehículo cercano a una procura mirar si viene una persona ciclista antes de abrir la puerta. Si eres ciclista y quieres obtener más información respecto de la conducción segura en ciclos te invitamos a revisar la guía para ciclistas clase C Conacet que se encuentra mejores conductores Conacet. Muy bien. Las niñas y niños en el automóvil. Un minuto por favor. Gracias. Gracias. David, la clase de moto da las cinco. ¿Cómo? ¿La clase de moto es a las cinco? Pero justo hoy día la vamos a ir a grabar. Así que no está en el transporte. Ah, que yo sí. Ay, que pensé que era Ricardo. Ya. O sea, que era el otro, el Julio. Claro. No, no, no. Así que no deberían que el Julio te tocan a las seis. A las seis. Ya. Ya. Entonces, que justo estoy grabando ahora que puse pausa. Estoy grabando y me aparece la señal que viene la clase de moto y yo dije no, no termino. Ya. Está grabado. Ok, vale. Ya, vale. Chau, chau. 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 Ok. Ok. Perfecto. Continuamos entonces con las niñas y niños en el automóvil. Cuando lleves niñas o niños en tu vehículo, enfrentarás algunas exigencias. Puede ser agotador escucharles, jugar o pelearse cuando vas conduciendo. Por ello, debes estimularles para que viajen con tranquilidad. Y no olvides utilizarlas en las puertas seguros de niños, que impiden que estas puertas puedan ser abiertas desde el interior del vehículo. Ten en cuenta que eres un ejemplo a seguir, así que tú usas el cinturón de seguridad apropiadamente. Las niñas y niños deben ir siempre con su sistema de retención infantil. El dispositivo de seguridad diseñado para el traslado al interior del vehículo en todo tipo de viaje. Es tu obligación como persona conductora hacer uso de este al momento de transportar niños y niñas en el automóvil. Los siniestros de tránsito son una de las principales causas de muerte prematura en niñas y niños de países de América Latina y el Caribe. En Chile, durante la última década, fallecieron 497 niñas y niños adolescentes menores de 12 años. El 45% murió en calidad de pasajero de un vehículo en siniestros de tránsito y 36.221 resultaron con lesiones. Desde el 2006, el traslado de niñas y niños en un sistema de retención infantil es obligatorio. Además, a partir de marzo del 2016 se aumentaron sus exigencias. Dice acá, para disminuir su riesgo de daños y lesiones es necesario utilizar sistemas de retención infantil adecuados para su peso, talla y nivel de desarrollo y recuerda que su uso puede salvar vidas. En marzo del 2016, bueno, en marzo del 2016 se aumentaron a las siguientes exigencias. Se estableció la prohibición de traslado de menores de 12 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos, debiendo ser transportados en el asiento trasero, excepto en vehículos de cabina simple, utilizando algún sistema de retención infantil adecuado a su peso, talla y nivel de desarrollo o el cinturón de seguridad si este ya les queda bien posicionado. Asimismo, desde marzo del 2017, la ley de tránsito obliga a las personas conductoras transportar niñas y niños hasta ocho años, inclusive hasta que hasta un día antes de cumplir los nueve años o de una estatura menor a 135 y 33 kilogramos de peso en sistema de retención infantil. Lo anterior es exigible a los vehículos particulares, exceptuándose de esta obligación el transporte público, transporte escolar, atención, ahí está la respuesta para muchas preguntas que me hacen sobre el transporte escolar. Fíjese que el transporte escolar está exento en este caso de esta regla o norma de sistema de retención infantil, transporte escolar y vehículos de similares características. El incumplimiento de estas medidas es sancionado como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de la licencia de conducir de 5 a 45 días. Fíjese que toda la información que por normativa que nos dice la ley, todo lo que aparece aquí es igual que el otro libro, son los mismos datos en este caso. ¿Ya? Los años, el peso, la talla. ¿Cómo se usa correctamente el cinturón de seguridad? El cinturón debe pasar por la mitad del hombro y el pecho. El niño o niña a bordo debe sentarse apoyando completamente la espalda en el respaldo. Y la banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y no debe quedar sobre el abdomen. Los pies deben apoyarse completamente en el vehículo. Y aquí, por supuesto, hay una imagen que dice, en estos casos es necesario el uso de un sistema de retención infantil, donde también en este caso si el niño ya no cabe por porte, por tamaño y por peso, en este caso se podría ocupar, por supuesto, un alzador, ¿verdad? Al uso correcto del sistema de retención infantil, se debe tener en cuenta que no basta con utilizar un sistema de retención infantil, sino que debe ser utilizado correctamente. Ya que un dispositivo mal instalado no brinda la protección necesaria para que las niñas y niños viajen seguros, generando una falta de sensación de seguridad. Por esto, se debe fijar la silla al asiento del vehículo, siguiendo cuidadosamente las instrucciones indicadas en el manual del usuario, y sujetar a la niña o niño de la silla a través del arnés o cinturón de seguridad. Estos dispositivos deben utilizarse desde el primer viaje de las niñas y niños, o sea, desde el momento que el niño o niña sale del hospital o clínica, y en este caso se traslada ya a su hogar. Incluye el primer viaje desde el centro de salud donde nace, hasta que puedan usar el cinturón de seguridad directamente. El uso incorrecto del cinturón de seguridad genera lesiones importantes en los órganos, ubicados en la zona abdominal como el hígado, intestino, vejiga y riñones, que pueden comprometer seriamente la vida. ¿Qué tenemos que considerar al usar o al comprar un sistema de retención infantil? Primero, se deben considerar diferentes aspectos al momento de elegir un sistema de retención infantil. Aquellos que son más relevantes a considerar son lo siguiente. El peso, la altura, el nivel de desarrollo del niño o niña. Por supuesto que se debe elegir el modelo adecuado a su etapa de desarrollo. Las características del vehículo debes asegurarte que se puede instalar tomando en cuenta el tamaño de éste. Claramente tengo que saber que si mi vehículo es pequeño no puedo comprar una tremenda silla que me ocupe dos asientos, por ejemplo. Características del grupo de pasajeros que realizarán el viaje. Usted tiene que asegurarse que todas las personas vayan con su sistema de seguridad adecuado. En este caso, si tengo que poner una silla para auto, tengo que asegurarme que los otros asientos van con su cinturón de seguridad adecuadamente. Se puede instalar de fácil, correcta y fácilmente. Debe asegurarse que el usar sistema de retención infantil pueda ser instalado correctamente con facilidad en tu vehículo. Estos pueden ser anclados al vehículo a través del sistema ISOFIX y LATCH o con el cinturón de seguridad. Y aquí los tenemos claramente. El anclaje superior, que es como vemos en la imagen, es el símbolo de anclaje superior que está ahí. Este es LATCH, que se llama, y anclaje superior. Existe el anclaje ISOFIX, en este caso, que aparece ahí el símbolo, símbolo anclaje ISOFIX. También tenemos que este sistema de retención debe cumplir con las normas reconocidas. Asegurarse que el sistema de retención infantil que utilices esté certificado de acuerdo a la normativa vigente con normas internacionales y acreditado en Chile. Esta es la etiqueta que usted ve en todos los sistemas de retención infantil, que en este caso indica que, por supuesto, cumple con las medidas de seguridad necesarias para proteger al niño o niña. Muy bien, y aquí está claramente. Fíjense que todo lo que acabamos de leer con respecto al sistema de retención infantil es exactamente lo mismo que el libro anterior. Por lo tanto, no se compliquen. Fíjense que esta información, ya les estamos diciendo, es casi la misma del libro anterior. ¿Qué se complementó en este capítulo? Podemos decir que hubo un pequeño complemento en lo que tiene que ver con las personas ciclistas, ya que no solamente se considera ciclista al que anda en una bicicleta, sino que también a los que andan en cualquier tipo de ciclo, como scooter o como patines. También se incorporaron ellos a esta ley. Muy bien. Eso podríamos decir que es como lo más importante, o podríamos decir que es el complemento que tiene este capítulo en particular. Muy bien. Por supuesto, aquí está todo. Y aquí ya vienen las normas de circulación, que lo vamos a ver claramente en otra sesión. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Espero que se hayan confirmado que, por supuesto, que el libro del conductor, en este caso, tanto el libro antiguo como el libro para la conducción en Chile, que es el libro que apareció ahora, son libros que son bastante similares. Así que no se asusten o crean que va a aparecer mucha información distinta. Muy bien. Recuerden que el examen es igual, son 35 preguntas. Hay tres preguntas de doble puntaje y de eso nada cambia. Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos. Espero que haya quedado claro este capítulo de las y los usuarios vulnerables. Muy bien. Que estén bien. Chao, chao. Chao.